Muy buenas chavales Hoy vamos a hacer un video de esos que tanto me estáis pidiendo Ale es un video de parkour y tal Estoy en Almería, estoy en mi parque Estoy con mi grupo, con mis amigos Estoy para empezar con J.MoneyColor Con el gran Josef Kadas Que tiene agujetas de partida sandía todavía Aquí está calentando Y aquí tenemos a Sugar Que posiblemente, casi ninguno lo conozcáis Pero es un antiguo miembro de línea recta Que ya ni entero ni hace nada, pero bueno Algo haremos Claro que sí, es que recordáis la vieja escuela Así que nada, vamos a calentar y a entrenar duro Hacer un video de parkour Este no será un video viral y nada así Porque será un video de parkour y entrenamiento a tope Pero tengo muchas gracias a un video así Porque lleva mucho tiempo sin hacerlo Así que Joey, calentable damos caña, ¿no? Venga, vámonos Bueno, chavales, ya hemos calentado Vamos a hacer el primer reto Que es básicamente tirarte aquí así Y luego girar Y volver aquí a Prezi Jose dice que se anima a intentarlo conmigo ¿Sí? Vamos a darle A intentarlo A intentarlo, sí No, es que esto es más duro de lo que parece Feísimo Dios, menudo a Sevilla no te casi a bailar ahí Ya está, aprendiste Ahora va a hacer de espaldas con los tobillos Ahora llega Johnny y hace el reto extremo que nadie hace ¡Hala! Pero ¿por qué no se hacen la barra esa? Son cosas de Johnny ¡Eso es, loco! ¿Cómo se notan los píceps? Eso hace para ese Eso hace para ese ¿Qué te parece? Intentarlo con dos vueltas Que sí, que sí Vamos, vamos, vamos Vamos a hacernos hoy Traffeur pole dancing Me limpio la suela como si la suela en el aire hiciera algo, ¿sabes? Que ahora lo hagas una vez le falta Vamos, vamos, vamos ¡Uuuuh! Creo que no me ha dado cuenta mucho, ¿verdad? Pero no te sale que flipas, ¿eh? Mira, para dos Te coges súper arriba Y como que vas tirando como ¡Venga, Joey! Uy, que sé que estás deseando intentarlo No sé cómo funciona, tío Tú giras ¿Dónde te agarras? A la barra, ¿no? Claro, de la vertical A la barra dura Al aire, al aire Dale ahí ¡Madre mía! ¡Stripper! Es que sube ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué ha hecho! Es que son retos que estoy en la mesa No se puede compartir ratos con este hombre Es que no sé dónde has saltado Pero es una locura, tío ¿Qué has hecho? No lo sé Acostúdate, que va a trabajar en la feria ¡Oh, p***! ¿Qué? ¿Qué corcho? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Gol! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que... ¡Miren, se acaba de reír todo el mundo! ¡Es que la tercera vuelta no le pilló bien! Así que, tío Una vuelta más Pero es Johnny Como Johnny aparte Y ahora es todo de personas normales, humanas, ¿vale? ¡Buah! ¡Uy, qué frío! ¡Me ha rotado la cabeta con esto! primer reto conseguidísimo hemos luchado y los calles están empezando a abrir vamos a probar una cosa que ha hecho yo ni pero que yo lo complicado que es de aquí tirarte a brazos ahí y girar o sea hacer así con el ecos y que te pasa en esta mano los retos de barra lo que tiene oye yo voy porque otra cosita como lo que te salga de los cataples y joey ha visto su reto gato precios con esa barra encima pero pero no es que me ha dado un cabezazo he bombeado tío muchísimo es que me nota despeinándome tío ya me damos con tus retos tío que de verdad que josé se apunta al reto como hacer nuestro reto 300% más difícil pues vamos a seguir con nuestro reto mucho más no acabas de ver lo que acabo de hacer que ha hecho que has hecho pues no era la enfadamos que es verdad todos los retos en modo imposible vamos a probar ahora precios de allí aquí agachando la cabeza es una locura yo he grabado hermano lo he grabado sí chavales todos los retos que siempre hace yo de súper técnico súper pequeñito y pasa lo que pasa por el patrón a por cierto todo el mundo sugiéndose al canal porque muchos me preguntáis cuando sube el patrón a 11 pues si algún día llegó al millón sube el patrón a 11 que va a ser la hostia ya sabéis todo el mundo suscribirse ya es oficial de verdad faltaba el hecho de finales me lo prometo tengo que decir que os reto ¿abrán? sí, sí, sí es que yo es lo que prometo es que es lo que prometo ¿alte acaba? ¡oh, oh, oh! ¡hostia loco! ¡oh! ¡hostia loco! no, tío loco, 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 se ha hecho puntos, eh Dios Mira que me limpio la suela, tío Vale, hermano Toma Sí, sí, por favor Mira que me limpio la suela, tío La cara es un loco, hermano Si no, duele, tío Johnny se está riendo Pero si es que no duele, mira Dios Dios, estás traumado Estás traumado tú, imagínate eso en tu frente, ¿sabes? Hijo mío Es normal que esté traumado Después de los Harry que se marcó, el pobre Bueno, vais a juego Tú con la frente y tú con la espinilla Me cago en todo, tío ¿Sabes lo malo? Que estuve una semana parado, tío Con eso puedes matarlo O sea, la verdad que qué mala suerte Que para una vez que hacemos un vlog de entrenamiento ahí a tope Que estábamos entrando súper duros Retos súper guapos Lo que pasa es que hemos empezado un ritmo Que estaba la cosa... Yo no me esperaba esto, ¿eh? Es que encima ha sido muy gracioso Porque ha sido Canillazo de Joey Es plan Nos hemos reído un poco Y esto ha seguido Canillazo de Johnny Yo he visto ahí La proteína hablando Me junté, ¿no? Ha visto el calcio Así que nada, chavales Creo que hay mucha urgencia Que le cosan a Johnny Porque son puntos grapas seguros Así que nada Una pierna nueva Ahora os contamos Chavales, nos acabamos de dar cuenta Qué es lo que pasa ¿Os habéis dado cuenta Que todos los retos que estábamos haciendo Pues Johnny Lo llevaba a un nivel más, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Como Joey Se ha dado un canillazo Y dice, sí Esto sí que es un canillazo ¿Qué ha dicho? Toma Es que tal cual, tío Mi canillazo ni se ve, tío Tu canillazo ha pasado Ya se ha percido totalmente Hermano, ya no Vaya Es que hemos durado 15 minutos, tío Hemos calentado Tres retos Ningún vídeo sale bien, hermano No se puede hacer un vídeo Sin que pase algo Es imposible Bueno, chavales No nos han dejado grabar Absolutamente nada en el hospital Y bueno Ya tiene Johnny su diagnóstico Y sus respectivas grapas Tengo que tener reposo ¿De cuánto ha sido la raja? ¿Cuántos centímetros? Supuestamente cuatro Pero ahí no hay cuatro centímetros ¿Cuatro centímetros? ¿Y cuántas grapas? No sé Tío, no te lo quites, cabrón Tío, no te lo quites, Johnny Vaya Cuatro centímetros, eh Dios Ah, qué asco Vale, vale, suficiente Sí, sí, ya Parece que le han operado la pierna, eh Con las grapas Dios ¿Y cuánto reposo te han dicho? No me han dicho nada Me han dicho que vaya el lunes al médico Y me limpian y ya está Bueno, pues No vas a saltar más, ¿no? Te vas con la novia o algo Al cansar Pero estás quieto, estás quieto, que Johnny No, estás quieto, tío Que no ¿Lo vas a hacer de verdad? Sí Tío Grábalo, grábalo Qué mal que lo paso con este hombre, tío De verdad Venga, vete a ir a tu casa, tío José, llévatelo ya, anda Llévatelo ya Y nada, nosotros vamos a seguir entrenando Bueno, chicos Nos vemos en el próximo episodio de Callejeros, ¿vale? Bueno, chavales Estamos ya en la siguiente zona Queda muy poquita luz Así que hay que aprovechar Al máximo A hacer retos físicos Que el día estaba prometiendo muchísimo Así que vamos a aprovecharlo Creo que llevaba mucho tiempo Sin respirar tantísimo Madre de Dios Chavales, después de la pedazo de mega preci de Josefka Que menuda locura Vamos a hacer retos físicos de piernas Vamos a empezar por esta pequeña longi Y luego la vamos a ir complicando poco a poco Vamos a empezar por el nivel 1 Que es longi normal y corriente Ahora el nivel 2 sería Sin tocar la primera arena Pie, pie Y longi Esto ya es más complicado Sí, sí, sí Ahora el siguiente nivel Es lo mismo Pero rebotando al suelo Para llegar al siguiente preci Que está muy, muy lejos En plan, pero zanca zancada, ¿no? O sea, dos pies Longi y rebotas Venga, vamos Es que nada Uno queda, ¿eh? Vale Vale Vale, vale Vamos Vamos ¿Por qué, tío? ¡Guau! ¡Oh! ¡Apasabaya! ¡Del tiro! Pues porque me he visto en el aire Hace así un poquillo raro Va ¡Uf! Esa Vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Cómo iba? Tiene que ser otro día Le voy a tomar las piernas De haz Pero es un reto Que se me queda fijo O ni a ver Porque es que físicamente No puedo más Pero, tío, de verdad Que esto se me ha quedado súper pendiente Y con lo cabezón que yo soy Como si lo repito 100 veces Pero antes de irme de Almería Vengo y lo hago, bro Y muy buena, tío Es un saltaco, tío ¿Vale? ¿Ya? ¿Sí? Chavales, tengo una cosa Tengo una cosa que decir ¿Vale? Lo hacemos Y os lo comento Venga, dale ¿Ya? Sí O sea, qué colgado Así Vale, quiero decir Que sí que es un brazo normalito Y eso Pero que tanto Izan como yo Hace un año Hicimos un reto De hacer 100 brazos Más 100 planchas Que fue durísimo Tardamos 2 horas sin parar ¿Qué tal el reto, tío? ¡Plancha de 5! ¡Ya nos faltan 10! ¡Plancha, que pasa! ¡Vaya! ¡10! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Este reto lo hicimos hace 2 años Fue de los retos más extremos Que hemos hecho Estuvimos una semana con agujetas Por lo menos, ¿no? Y con las manos to' abiertas ¡Durísimo! Así que si queréis ver Por curiosidad Cómo sufrió haciendo esto 100 veces con 100 planchas Tenéis enlace en la descripción Bueno, chavales Como si fuese la intro, ¿sabes? Chavales, dejamos aquí El vídeo de hoy Esto le pasará a mucha gente El tema de que intentase un reto Una y otra Y habrá un día que no te salga A lo mejor al lunes no te sale Pero al miércolesillo Si no, la semana siguiente Para esto, seguir entrenando Restos costan Un ejemplo es El reto de los 100 brazos Así es como se tiene que entrenar Cuando no te sale algo Aprovechalo como motivación Para el día siguiente de venir Y hacerlo con más fuerza Con más ganas No, para irte a tu casa Descansar Pedirte a la hamburguesa De algún skin Y quedarte ahí jugando al Fortnite Pasar a la calle Y sigue entrenando Y si no te sale Pues hacer físico Y sigue entrenando Y te acabará saliendo Que eso es lo que hay que hacer Tanto que decía hace años Lo del Que lo estoy diciendo Sin haberlo hecho ¿Sabes? Pero porque sé que voy a ir otro día Y lo voy a hacer Porque soy de cabezón La gente que me sigue hace tiempo Lo sabrá Así que nada chavales Espero que haya gustado el vídeo Lo de Johnny al final Ha sido un pequeño susto Pero el día apuntado Muy mal Porque canillazo de Joey Canillazo de Joey O sea de... Me he liado Joey es loco Digo Johnny Da igual Si por favor La detrás Canillazo de Joey Canillazo de Johnny Es que coño Los nombres también Son parecidos Y nada Al final Retos relajaditos Retos físicos Así que nada Suscríbete Recordad que para el millón Subimos el EFATRENA 11 Suscríbete Ya pasaselo a todo el mundo El vídeo Suscríbete Y nada chavales Por último Recordad que si queréis ropa En línea recta Como esta La vais a conseguir En la página web Tresueles.lecheraire.com Precios super económicos Envío 24 horas Pantanas cortos Camisas de tapulsa De las sudaderas Pantanas largas Mochila Bebidas del alien Hay absolutamente de todo Echad un vistacillo Así que nada chavales Espero que os guste el vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!